Y llevarte, sí. Ya, ahora. ¿Preda? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Confira por la invitación. Muchas gracias a quienes habéis subido. Para nosotros venir a Confira siempre es una excursión, ¿no? Cogemos el 13, cargamos mucho y tenemos que medir los tiempos. Así que, pero es una excursión que siempre es divertida. Nuestro proyecto quizás sea, no sé hasta qué punto es el más raro o uno de los más raros de los que han ido pasando por toda la tele porque es un proyecto muy tradicional. Es un proyecto que se puede tocar y que está basado sobre todo en el papel. Creemos que después de siglos y siglos y siglos de escritura y de lectura, sobre todo, el libro, bueno, pues tiene que ser algo que está suficientemente bien como para que haya resistido amenazas y vaticinios en contra. Nosotras somos un editorial de poesía y también hacemos actividades de gestión cultural. Este es nuestro tema. Evitarnos, agitarnos y nos lo pasamos bien. Para nosotras es fundamental. Comenzamos en octubre, sí, el 7 de octubre de 2004, de modo que el año que viene hacemos diez años, hemos metido nueve hace poco en Córdoba y surgimos de, bueno, pues surgió de la amistad. Nosotras somos amigas de hace un montón de años. Nos gustaba, bueno, pues ir a recitar de su poesía, escuchar a la gente que estaba empezando a escribir y nos llamaba la atención que eran, tenían obras de calidad y de riesgo, pero no estaban publicadas. Entonces nos preguntamos por qué, ¿no? Porque aquellos poetas que merecía la pena leer no estaban, no se podían leer salvo si te acercabas y las que habías que te pasaran el libro por correo electrónico. Así que empezamos a publicar. Empezamos a publicar nosotras. Yo tenía entonces 19 años y Alejandra 23. O sea que estamos, como quien dice, empezando... Pues la vida. La vida, abiertas a la vida. Y empezamos tanteando prácticamente, ¿no? Aprendimos todo sobre la marcha, aprendimos sobre la marcha a diseñar libros, aprendimos sobre la marcha a hablar con libreros y distribuidores. Y sobre la marcha también empezamos a organizar actividades para promocionar a tener libros. Recitados de poesía, presentaciones, que están recordadas como en otras ciudades. Así que veis, sentamos a la gestión cultural, que es otra de la, digamos, la otra gran rana de la empresa. Un poco los objetivos del proyecto es la difusión de cultura entre los dos de NECOS, porque nosotras somos una empresa, pero creemos también que nos dedicamos a hacer algo que nos hace felices, ¿no? Creemos que sobre todo, bueno, pues además de ser una empresa, hay de buscar vivir de esto, veremos que también hay un flux, que es algo también que caracteriza al proyecto. Y que uno puede, de repente, difundir la cultura entre los jóvenes y tener un público que es más o menos de nuestra edad, entonces más joven, ahora pues cercano a los 30. También yo creo que una de las cosas que ha marcado la bella Varsovia es que nacimos con una asociación sin ánimo de lucro, casi con ánimo de pérdida, cosa que todavía casi que no hemos perdido, valga la redundancia. Pero yo creo que el haber nacido como una asociación que con esa gana de compartir lo que hacen y lo que hacen los demás de una forma total, totalmente altruista, creo que ha determinado muchas bases y muchas de nuestras bases filosóficas respecto a la empresa. Una de los primeros proyectos que tuvimos era el octámbulo, que es un ciclo que nació a propósito de cómo poética, fíjate de poesía, la guía de cuatro ediciones no se ha hecho. Era una propuesta de diálogo a tres bandas entre jóvenes poetas, jóvenes pintores o fotógrafos y jóvenes músicos en un ámbito como el de los bares a las 11, 12 de la noche, que nos permitía ampliar un público. Es decir, si hay alguien que no va a la biblioteca, hay alguien que no va a la galería de arte, hay alguien que no va a la sala de conciertos, quizá ese alguien esté en un bar y le podamos pillar de sorpresa y unirle un poco a la causa. Otro de los objetivos que tenemos es dar voz a nuevos creadores, a jóvenes pintores y fotógrafos en las portadas de los libros, a jóvenes poetas en las comunicaciones. Esta foto, que efectivamente es perjudicial para la salud de todos, es una foto de uno de los proyectos, Alejandra, cualquier tipo de pasaje fue peor. Cualquier tipo de pasaje fue peor. Hay uno de nuestros proyectos fundamentales durante los primeros años de vida, eran pequeños jams, igual que hay jams de música, en el que había micrófono abierto, era un poco una jambia artística, como quien dice. Tenías cinco minutos para presentar tu obra, para leer tus poemas, para leer tus cuentos, para llegar allí y cantar una canción. Entonces había un ambiente, como veis, yo creo que esta foto demuestra que hay un ambiente de muy buen rollo. Cuando piensas en literatura, en arte literario, piensas en algo aburridísimo, con un peñazo, como quien dice. He hecho las fiestas, bueno, pues un viernes, un sábado por la noche, empezaba a las 10 de la noche, terminaba más a las 1 o a las 2, y en las que había gente que a lo mejor nos decía, bueno, yo es que no leo en mi casa, o sea, yo no llego a mi casa con un libro y le pongo a leer. Pero vengo aquí, escucho, tengo una mis poetas favoritos, me alegro cuando veo que ha venido uno y que va a leer un poemas que a mí me gusta. Entonces eso era un poco lo que buscábamos, sacar la literatura, que es nuestro campo de acción principal, de los libros y llevarla a otros ámbitos que no eran tan prohibidas a la literatura. Y el intercambio disciplinar, que es lo que hemos comentado. Esta foto es un plato, pero al mismo tiempo es un poema. El año pasado publicamos Gustar con Vida, Nuestro Poesía, que era un proyecto en el que José María González Blanco, que es el cocinero de Blanco Enea, el restaurante que está ahora mismo en San Pedro y la Casa de Valicia, leía, leía, sí, porque es cierto que lo leía, trece poemas de trece jóvenes poetas de Córdoba y hacía un plato inspirado en un poema. Este es un poema de Saratón, por ejemplo. Y después los poetas lo probaban y escribían su opinión sobre su poema hecho comida. Entonces era un, digamos, un proyecto a varias bandas, la de la astronomía, la de la fotografía y la de la literatura. Creemos que la cultura es algo que nos hace mejores, más felices, más sabios, más libres. Nuestro proyecto se planteó desde el principio como una alternativa al trabajo institucional. Parece que siempre hablamos de cultura, hablamos de algo que tiene que ver desde el ayuntamiento, de la diputación o de la junta y creemos que ahora más que nunca la cultura es algo que está desarrollándose en el ámbito independiente y pegado. Quizás nosotros tengamos menos medios, pero tenemos muy más ángeles. Bibliotecas va a haber un ciclo que impulsamos en febrero en la librería Mundal y Ronda, que está en Conde de Cárdenas, en el que hablaban poetas con artistas de otras disciplinas con los que tienen mucho que ver. Pues la cuesta María Sánchez con el actor, director y autor que atravesa antivocalizadas, por ejemplo, en torno a los libros que les habíamos oído. Es un proyecto totalmente privado que se hizo en una librería que no tuvo ningún tipo de duda pública y que tenía en torno a 20, 30 asistentes todos los días. Para un acto cultural un lunes a las 8 de la tarde creo que era, pues creo que estaba, por lo menos estaba bastante bien. Creemos en la interacción ciudadana en construir entre todos en las redes. El caso de Redeteja es que celebramos el segundo encuentro el sábado justo. Los ciudadanos abren sus azoteas. En este caso, por ejemplo, una de las azoteas salió para el grupo de teatro de E.T.A. Loyola. Bueno, pues abren sus terrazas y se celebran conciertos, pues exhibiciones de teatro. Entonces, vemos en eso que es posible además utilizar otros espacios. No siempre el salón de actos frío y alejado de la realidad. Y creemos en la autogestión, en que es posible hacer cultura sin ayuda. Muchas gracias a los que cuando escuchamos relaciones de cultura siempre pensamos, bueno, pues esto va respondiendo por alguna institución, por el dinero de alguna institución, pero creemos que no. Cinesa aún es un ciclo de cine, de nudo y música en directo que estamos organizando en el Palacio de Viana y que estamos organizando en el Palacio de Viana gracias a un montón de patrocinadores privados, que son empresas que de repente han creído en la cultura, pues por ejemplo el Palacio de Viana hace de las instalaciones, empresas que os sueneran a todos, como de grande Blanco Enea, Bodega Robles, de Cabo Consultores, Unción Intangible, apoyan también el proyecto y lo hacen posible. Muchas veces pensamos que la cultura quizá no es rentable, pero estas empresas de repente han visto que sí, que puede ser que, que bueno, pues que sumar su nombre a una iniciativa cultural pues da prestigio, da visibilidad y da otro tipo de rollo a una marca al final. Entonces, gracias a eso un ciclo de otra manera, pues a lo mejor solo tendría posibilidad de salir adelante con una entrada astronómica o rescatado por una ayuda pública, pues salir adelante sin ningún tipo de ayuda pública. Todos los logos son absolutamente privados. Nuestro, pues a nuestra, en nuestra, nuestra, nuestra actitud de no renover, sino directamente agitar con actividades, pues les digo, de acción como todos estos ciclos que nos hemos presentado, de formación como los talleres familiares que impartimos aquí en Conferra con bienvenidos a Bicú, talleres que estamos hablando también de creatividad para empresas que pues Sandra por ejemplo ha estado en barrios, talleres de escritura, porque pensamos que la escritura no es solamente por el que ha escrito un relato, un poema, sino que nos da muchísimas herramientas para la comunicación, ¿no? Como, bueno, pues en cualquier momento tienes que vender tu proyecto a otra persona. y la diversión por supuesto para nosotros es fundamental, que todos los proyectos de los que nos embarcamos nos permitan pasarnoslo bien. Somos editoriales, como vecinos, publicamos el primer poesía en Joven Palo García Baena, el de la cuarta edición. Casi siempre publicamos primero y segundo libros, creemos que es lo que nos hace un poco, bueno, pues diferentes con respecto con las otras editoriales, fijamos mucho en, quizás no sé por qué somos mujeres, pero nos fijamos mucho en las autores y en las autores, o sea, en que parte de lo que publicamos sean sobre todo mujeres, o al menos la mitad, más o menos, no solo en cuanto a libros de acentos, sino también en cuanto a antología, creemos que es importante dar visibilidad a las mujeres. Y más o menos, esperando estas preguntas, estamos de vos paris, en la página, en la blog, dejamos en Facebook y en la Twitter. Hemos traído una selección de libros que os quiero pasar de, bueno, una de nuestras bestsellers, que es Luna Miguel, Juan Marrieto, con el libro Noctivago, que es un buen, un buen con la cordobés que ha publicado su primer libro con nosotras, como ejemplo de primer libro. Este libro lo he escrito de Ana Roch, quizás lo llame Modagara porque la historia, además, es que trabajando así con mucho humor al final de que suceden cosas maravillosas y es que Ana, por ejemplo, cuando ella nos mandó el libro por correo electrónico, lo leímos, nos encantó y cuando la conocimos en persona, yo de hecho que ni siquiera habíamos visto su cara porque tiene Facebook y tal, a través de las redes pues ya empezamos a comunicarnos, pero a una persona que no sube fotos suyas a Facebook, de hecho, creo que ha subido una, pero desde hace años... ahora, esta semana pasada la de antes, entonces, no la conocimos hasta el día de la presentación que le vimos la cara y eso, yo ni siquiera había hablado con ella por teléfono y fue como una conexión ahí súper bonita y que... y eso, que nos parece súper curioso, que de repente nos llegó un libro y nos enamoré y luego también nos enamoré esa propia persona, Ana, que... Pero al final es eso, confiar en lo que hace y decir, bueno, pues este libro merece la pena, no conozco de nada a esta persona, quizá muchas veces a lo mejor cuando se piensa en el mundo editorial y dices, bueno, pues no sé quién ha publicado porque conoce a tal, conoce a cual, Ana lo único porque su libro era fantástico y no supimos nada de ella hasta el día en el que le pedimos una foto para mandarla a la prensa cuando el libro salió. De hecho, la nota biográfica era este su primer poemario y ya está. O sea, no sé quién tiene el libro pero la nota biográfica de Ana nació en San Boydorio en 1976 y este es su primer poemario. Ya está. Luego tenemos también, publicamos en algunas ocasiones antologías como tenéis libro de antropoesía, no sé si un vario autores, SAIS, lo sacamos por nuestro sexto aniversario sacando a todos los poetas que habían colaborado con nosotras hasta ese momento, poetas cordobeses que habían venido a fiestas, que habían participado en otras ediciones y, bueno, también publicamos incluso a gente que no es de España, ¿no? ¿Qué más? Es de una antropología de poetas cubanos jóvenes también y tenemos también una que pensaba yo que la habíamos hechao porque había pensado las traducciones de Juliana Born que es una poeta alemana y de la que sacamos diciembre y lengua. No sé si tenéis preguntas, porque alguna cosa es que nos hemos dejado por ahí, por preguntar. Ahora que voy. Yo tengo una pregunta en la... ¿Toda pasta o...? Da gusto, quiero decir. tengo algo que lo pasáis. Yo nadie lo quiero decir. A ver, una de las preguntas que nos lanzaba Billy a través del correo recuerdo que era ¿qué habías cambiado? si de todas estas trayectorias y tal ¿hay algo que hubieras cambiado? Yo personalmente hay algo que habría cambiado que sería no hacer tantas cosas gratis y valorar más el trabajo. Claro. El problema del trabajo en cultura es la precarización. El problema es que hay muchísimas instituciones, por ejemplo, que no pagan por el trabajo, o sea, que a lo mejor pagan a un guarda de seguridad pero que no quieren... En una exposición pagan un guarda de seguridad que esté controlando que nadie viene y destruye un cuadro pero sin embargo el artista que ha hecho el cuadro no cobre honorario, por ejemplo. O que de repente cogen ideas de otros y las copiense en ningún tipo de... de tapo. O sea, en plan, este ciclo me gusta, pues lo voy a hacer. Oye, pero es el mío. Ah, bueno, las ideas están en el aire. O sea, pasan otros... Y tú también dices ¿me voy a mantener en un precado legal coge el ayuntamiento? No. Es que da igual lo que hagas, es que vas a salir preciente y encima te va a contar dinero. Claro, hemos trabajado muchos años en ese sentido, pero nosotras hay un montón de gente más en el sector cultural. Gratis, porque, bueno, pues al final es muy vocacional. Yo creo que es un efecto perverso de esa cultura subvencionada que conectabais vosotras. Al estar subvencionada quiere decir que que lo paga... Lo pagamos todos. Alguien. Alguien, pero el que la disfruta no lo paga. Claro. No hay paciente que lo está pagando, porque lo está pagando el pueblo. No hay paciente. Claro. Igual que pagamos tantas horas a... Muchos otros sectores. Eso crea en el que consume cultura la sensación de que... Claro. Sí. Cuesta mucho pagar una entrada. Es que yo, por ejemplo, el otro día leí en Twitter y creo que lo retuiteé, una chica decía nos quejamos de que una entrada al cine es cara, pero no nos quejamos de un cubata. Claro. Es que nadie se está quemado y es que... Claro. Bueno, pero yo no... La película que el cubata es una película que el cubata es una cubata y te pide otro y te pide otro. Pero quizás no voy a hacer porque es muy caro, pero me voy a tomar hoy dos cubatas. Pues... Quiero decir, tenemos... Quizás por eso, porque no hemos sabido impulcar en la gente que lo estamos pagando todo. Y además tampoco... Yo creo que también que la gente confunde que la cultura es algo... Dedicarte a la cultura no es muy vocacional. Por eso no te vas a hacer rico, te va a costar mucho llegar al final de mes. Pero... Y quizás por eso es como, bueno, es que te gusta tu trabajo, entonces puedes hacer esto gratis, ¿no? Porque lo vas a disfrutar. Aunque la gente lo vamos a dar a la gente. Y si vas a tener la suerte de decirme tus poemas, ¿sabes? Y es como, bueno, nos estamos dando todo, ¿no? Es un servicio que te estoy... ofreciendo en cuanto para la febrería, para que te corten el pelo, te pongan una mecha o te... Yo qué sé, como un guardador. Nosotros también te estamos dando un servicio, te vendemos libros, te estamos ofreciendo un ciclo de lectura, etc. De todos modos, es verdad que es un gran lastre esto de la cultura tiene que ser gratis para todo el mundo porque sí y punto. Pero sí es verdad que nosotros ya estamos tomando otra concienciación y también es cierto que estamos probando con pequeñas cosas, por ejemplo, el ciclo Red de Texas que además aquí en vivo y participo como antes. Red de Texas. El de Texas. Teatro de los conciertos. Teatro de los conciertos. La primera vez con la cierta y la siguiente. Sí, yo estoy de ella. Es que se le agotó en menos de cuatro horas. O sea, es realmente ahí un quiero decir yo creo que si lo presta un buen producto hay recompensa. Esta experiencia es verdad que es sin ánimo de lucro y los artistas cobran mediante la voluntad y tal que también le está dando la oportunidad el prestador de que pueda considerar cuánto cuesta eso que acaba de ver porque a veces es verdad que también va a ver cosas, hacer cosas o comprar productos que se mantiva totalmente pues aquí es como tiene la opción de decir oye pues esto puedo permitirme dar hasta aquí pero considero además que esto es lo que merece y si es verdad que con esta iniciativa por lo menos si estamos viendo que la gente tiene interés por hacer cosas por relacionarse con la cultura y por aparecer en actividades culturales y aunque sea un poquito saltar un poquito de dinero entonces estamos como un poco deseando también y por ahí estamos tirando por ejemplo los destines son una las tarjetas informativas que hoy he repartido pues en el mes de septiembre no sabíamos cómo iba a funcionar pensábamos que no íbamos a acopear la entrada y se quedaron más de 30 personas fuera sin entrada y hoy ya nos han dicho que quedaron muy para los de mañana para los de mañana entonces si es verdad que antes estamos ahí un poco en plan de que Córdoba es humedal y nadie tiene pero parece que sí lo que pasa que a la gente tiene que ofrecerle cosas interesantes y ponérsela todo muy cerca muy clarito y informarle muy bien y a un precio y a un precio en seguida Manolo yo también yo creo que en ese sentido y también yo creo que es una vez que Córdoba es que Córdoba es muy complicado igual yo creo que ni más ni menos yo no sé si nos acaben de a ver nosotros hemos hecho cosas en otras ciudades que han respondido mucho mejor y cosas que en otras ciudades no han respondido también pero por ejemplo en cuanto a comunicación de 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 nuestras actividades por ejemplo a nosotras en Córdoba a medios nos cuesta muchísimo comunicarla a medios de comunicación o sea a medios de comunicación sin embargo en otras ciudades cosas que hemos hecho nosotras en otras ciudades y hay iniciativas similares de otras ciudades en otras en los periódicos de allí tiene mucho más eco por ejemplo en ese sentido o sea nosotras a lo mejor hemos hecho un ciclo de lecturas en Sevilla y lo han anunciado los periódicos de Sevilla aquí no biblioteca de Babel yo creo que salió el primer día copiaron una nota de prensa en el Córdoba y ya no salió ninguna ni en agenda ni nada más o sea fue un ciclo que se movió en por redes sociales y por eso hubo gente y por eso se llenó por redes sociales si no se llega a saber por qué alguien lo lee en el periódico por la mañana o en el periódico digital nada o sea que en ese sentido es muy complicado en ese sentido por ejemplo si ya no estamos en una ciudad muy difícil para contar lo que está haciendo por ejemplo y en otro sentido cuando me he sentido otras cosas a mí siempre es que lo que decir es preteja yo creo que te voy a pedir que en general en España llevamos fatal porque en verdad el concepto de es que es gratis a mí no no tiene capacidad para pedir nosotros cuando estamos viajando te enseñan lo que sea y un chavalito que además también concepto diferente un chaval que guía que es voluntario que trabaja el chaval como que este año ya sabéis que es año a los alemán y yo la mujer y te lo cuenta en el nivel que tú quieras que una mejor de su sorpresa y cuando sale dice un donativo de 10 euros por una hora y no pasa nada y tal y tú me ves absolutamente la mal y es que parece ir a 2 euros y ya ostras es que río y esto me lo habéis dado antes me lo ha dado entonces yo creo que fue casi que o sea nos deberíamos toda la costumbre pero digamos nosotros también yo creo que la colegas ¿eh? si es eso es que en fin se ve como es decir parece que es un pecado estar pasándotelo bien haciendo tu trabajo o trabajando en algo que te gusta me decía que no que estás trabajando algo que nos horroriza que somos amargados llorándole claro y eso pues al final trabajar en cultura es que lo decir es muy vocacional pero es que es un trabajo como cualquier otro o sea el otro es un moral igual que lo tiene un administrativo y lo mismo que... verás que hay un montón de profesores que son profesores vocacionales y son funcionarios y la otra pregunta es me interesa mucho es decir nosotros de lo cual yo creo que ha sido una edición al menos de portada que ya está muy currada y entiendo que hay una parte que otra la diferencia el problema es con el libro electrónico rabia es verdad o eso la cuestión es que el lector de poesía es muy diferente al lector de novela por ejemplo con el lector de ensayo un lector de poesía no quiere además de hecho hay experiencias ya de editoriales de España que están publicando el libro electrónico de poesía y es un fracaso absoluto porque el lector de poesía es un lector mucho más exquisito por así decirlo a lo mejor no es quiero decir no estoy con eso elevándolo a sino que el lector de poesía que está pidiendo un buen texto un texto bien editado limpio de ratas cuidado un libro bonito una experiencia distinta no es un lector de novela que de repente empiece pum 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 o alguien que esté trabajando con un libro técnico sino que te está pidiendo un buen papel te está pidiendo un diseño es algo que nos puede dar una experiencia que nos puedes transmitir con un libro electrónico de momento o sea igual llega un poquito en el que el libro electrónico te dé una experiencia pues que supla todo eso pero de momento el lector de poesía y nosotros lo vemos en muchas ferias de editoriales independientes a las que vamos que el lector de poesía hace cosas como coger el libro y tocar el papel o mirar el cuadernado tú no puedes o sea puedes tocar un lector de libro electrónico pero te vas a encontrar con o sea no sé si lo explico de momento el handicap que yo creo que la lección de poesía tiene en cuanto al libro electrónico es esa que el libro electrónico de momento no te puede ofrecer la experiencia que te puede ofrecer un libro en papel cuando pueda ofrecer no esas mismas experiencias sino experiencias que puedan competir pues entonces quizás sí que hablaremos pero de momento es que es eso hay varias editorias que están publicando en electrónico y no no estamos arrancando nada nada pero porque el hecho de poesía no porque el hecho de poesía es muy especial muy especial después de los de años que no cuenta de lo especial que es libros en castellano vendidos a través de plataformas en castellano que no tienen ningún tipo de repercusión se van a Amazon y de repente tienen un más estirado yo creo que no tiene nada que ver o sea poesía es otro mundo distinto es otro es quiero decir no pero que la edición de poesía es un legítimo que es un otro que no es que el estudio es diferente o sea para empezar con esa misma razón que es un público que irá cayendo por pura razón democrática porque las más generaciones pero nosotras seguimos vendiendo libros a jóvenes de hecho nuestro público es el de joven es que yo os digo el actor de poesía no es un bicho raro pero casi cualquier estadística que podamos sacar de edición digital de edición tradicional etcétera se ronde con delegados de poesía ¿qué precio tiene un libro básico de poesía? nuestro 10 euros 10 euros ¿y cómo lo distribuís? distribuimos Google que es la distribuidora más potente a nivel nacional entonces estamos en FNAB en casa del libro en la librería pequeña de cualquier pueblo o sea que tenemos distribución a nivel nacional si como habéis dicho apostáis por un determinado autor según vuestro único criterio o sea tú lo has leído y tú la única persona que lo has leído dice vamos a hacer ¿cómo sabes? ¿cómo afrontas el desafío ese? ¿qué respuesta va a tener esa edición luego en el mercado? pues porque ya después de nueve años no me estás haciendo más o menos muy fácil y todavía es lo que quiere el texto que es lo que quiere el lector y que es lo que quiere el público de todo modo siempre te puedes invocar y hay libros que hemos pensado que lo iban a apretar y que no y luego puedes estar pero con cualquier producto que pasa efectivamente con cualquier producto se sabe ya conocemos el terreno no solo conocemos el terreno de la poesía que es nuestra especialidad sino que conocemos también no ya al lector de poesía en general sino a los lectores pero es igual que soy multidisciplinar en la acción cultural por ejemplo ¿por qué eso le dice a poesía? porque hay que diferenciarse y una de nuestras formas de diferenciarnos es especializarnos en poesía y la gente busca nuestros libros de poesía un comprador fiel no nos va a preguntar nunca si vamos a editar novela por ella no se trata de para nosotros en su caso hemos encontrado un nicho de compradores por así decirlo que son los lectores de poesía los conocemos más o menos bien y ellos saben también lo que nosotros solemos publicar y mucha gente cuando a lo mejor viene a la fila del libro y se tiran rato de arnos libros conociendo lo que hemos publicado en el último año y tal y se lleva un par de libros porque más o menos sabe que es por lo que solemos apostar al final es eso puedes hacer muchos estudios de mercado pero en cualquier momento te puedes equivocar porque el público es cambiante pero el hecho de que puede ser esto después de nueve años más o menos sí que conocemos que le interesa y sabemos que le interesa es una buena edición cuando hemos intentado cambiar en 30 hemos visto que algo fallaba así que ya os digo si en algún momento tuviéramos que traer presentaros a algo lo más presión es a terrestre probablemente os trajeramos a un lector de poesía es bastante compli es bastante un lector de poesía diferente a lo que os podéis imaginar como cliente de un editorial lo bueno de estar trabajando pero no mismo la felicidad yo estuve trabajando durante seis meses en un editorial haciendo más o menos lo mismo que hago en la bella Varsovia pero por cuenta ajena y creo que fueron los seis peores meses de mi vida pero peores meses de mi vida o sea tuve que dejar el trabajo y dejar un trabajo con vista de que podía ser el trabajo pieza de que vida es buenísimo pero lo dejé porque no era feliz pero a mí esto me hace feliz no sé si es muy naif o muy pulso pero yo estoy de acuerdo con ella también he trabajado bueno yo no he tenido evidencia tan dramática como la de ella pero lo bueno de trabajar para ti misma es que puedes hacer las cosas a tu gusto con tu forma de trabajar y si comete errores son tus errores pero no tienes que asumir los errores de los demás como si fuese tuyo además y si te equivocas pues bueno por lo menos aprende aprende nosotros nos hemos equivocado muchísimo y nos vamos a seguir equivocando y todos los días nos equivocamos pero no sé el error no es algo negativo ni algo para nosotras es algo positivo incluso nos permite seguir aprendiendo y seguir creciendo y nos lo pasamos y nos lo pasamos muy bien en la final y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir con que seamos un poco acúdicos sí, sí, claro eso es muy bien y queremos compraros cosas materiales os regalamos para que nos compremos libros de poesía respiradores y nos vamos a seguir o no